Y como suena ese teclado Y vuelve tu grupo Sangra Ranchera con todo el sabor desde el sur de Chile para hacerte bailar Que le hicieron a mi conchita que se fue de su casita Pobrecita de mi conchita tan chiquitita y tan bonita Acuérdate conchita de tu pueblo, acuérdate conchita de tu casa Acuérdate conchita de tu padre y acuérdate conchita de tu madre Acuérdate conchita de tu pueblo, acuérdate conchita de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu madre Y acuérdate, Conchita, de tu madre Y vaya un saludo lindo para nuestra gente de Pucón y Villarrica Y en especial a la gente que los apoya día a día Al ritmo de sangre, ranchera ¿Qué le hicieron a mi Conchita? Que se fue de su casita Pobrecita de mi Conchita Tan chiquitita y tan bonita Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Acuérdate, Conchita, de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu padre Y acuérdate, Conchita, de tu madre Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Acuérdate, Conchita, de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu padre Y acuérdate, Conchita, de tu madre Y este es el estilo de César y Héctor Los de la comuna de Bucón Así no vas, compadrito Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Acuérdate, Conchita, de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu padre Y acuérdate, Conchita, de tu madre Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Acuérdate, Conchita, de tu casa Acuérdate, Conchita, de tu padre Y acuérdate, Conchita, de tu madre Acuérdate, Conchita, de tu pueblo Acuérdate Conchita de tu casa, acuérdate Conchita de tu padre Y acuérdate Conchita de tu madre Y nos fuimos, vacilando, vacilando con mi Conchita Doble de récord Gracias por ver el video